Mire uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes, el Anillo de Fuego. Y lo vemos en México, Berta Reynoso desde Colima, te escuchamos. Uno de los pocos lugares en el país donde será visible de forma parcial este eclipse solar anular este miércoles 2 de octubre. El eclipse Anillo de Fuego solo podrá verse en cuatro playas mexicanas, Carla del Pacífico Mexicano, Manzanillo, Cabo San Lucas, La Paz y también en Puerto Vallarta. Como recordarás, Carla, el pasado 8 de abril 2023 tuvimos de este año, perdón, tuvimos un eclipse similar. Sin embargo, bueno, este será nada más en cuatro playas mexicanas y además todavía no inicia. De hecho, comentarte, Carla, que en Manzanillo hay un sol muy intenso, tenemos un cielo muy despejado y aunque con un poco de bruma podemos ver todavía el Anillo de Fuego, en este momento en el cielo de Manzanillo se recomienda principalmente a la gente no voltear a ver el sol durante los minutos que dure este efecto que será parcial y que esperamos, espera, oscurezca un poquito, solamente un porcentaje muy pequeño esta playa de Manzanillo, Colima, de donde transmitimos en esta mañana, Carla. Maravilla, pues cuatro playas mexicanas, qué privilegiada eres mi querida Berta Reynoso. Gracias, volvemos.